Nosotros en realidad trabajamos todo el año pasado, desde marzo, en realidad empezamos en febrero con todo lo que es la escolaridad. Después de ahí cortamos 15 días, los 15 días de las vacaciones de julio los cortamos, pero seguimos hasta el 30 de diciembre inclusive, que fue cuando hicimos entrega del bolsón navideño. En el y febrero las caritas y desde que estamos siempre se han cerrado, a no ser que haya alguna asistencia, alguna urgencia. Bueno, pero este año fue mucha más la necesidad y que la gente nos llamaba y del equipo de niñez, y bueno, estando hasta de vacaciones ver cómo podíamos hacer para que alguien vaya a asistir. Con el tema de la ropa, la verdad que la gente nos responde muy bien, entonces nos sorprendimos un poco porque no podíamos ni entrar a carita de la cantidad de bolsas, así que todavía no abrimos el ropero, la entrega, nosotros lo manejamos con turno. Lo vamos a hacer a partir del jueves 4 de abril, por una cuestión de que este año decidimos organizarnos, sacar todo, acomodar todas las estanterías y arrancar un poquito más ordenada, porque por ahí no nos daban los tiempos, la gente nos pedía turno, lo dábamos y, bueno, nos ayudó un poco que hace calor todavía, no es que hace frío que uno necesita, y siempre algo de los años anteriores nos queda, así que, bueno, a partir de la próxima semana ya arrancamos con las entregas de ropa. Y ese desborde se da un poco porque la gente aprovecha las vacaciones para ordenar su casa. Enero, febrero, limpian los roperos, se fijan qué sirve, viste, la nueva temporada, entonces llevan todo a caritas, pero... Y como decimos todo es todo, ¿no? Es todo, pero bueno, súper agradecidas porque llevan, bueno, cosas para la escuela, bueno, lo que tienen, o sea, mucha ropa, frazadas, sábanas, toallas, un montón de cosas, que bueno, que nos viene muy bien para las familias que después vienen a pedir. ¿En cuanto a la cantidad de gente allí para trabajar? Eso te iba a contar. Este año, gracias a Dios, se incorporaron tres chicas más, Tere, que es la que cuida el templo, la que vive al lado, Tere, Adriana, Flores y Silvana Ríbarroa. Ah, qué bueno, bien. Bueno, funciona entonces el ropero con turnos. Sí. Arrancarían el jueves 4. Nosotros hace ya unos años venimos implementando, en realidad cuando empezamos a estar, a ser parte de la institución, eran dos días a la semana y por orden de llegada. Entonces lo que pasaba era que la gente tenía que elegir rápido, porque quizás afuera, y era a la tarde, quizás a las 2 de la tarde, hacia 40 grados y no era muy cómodo, ni para las familias que se asisten, ni para nosotros. Entonces damos dos turnos por mañana. Nosotros estamos desde 8 y media, que Patry llegaba un ratito antes, yo yo un poquito después, Abro, barro. Sí, hace esperancita y después yo, yo. Y entregamos hasta las 10 y media, 11, si cumplen los turnos. Si vemos que 9 y media, 10 no vienen, nos vamos. También tenemos una vida. O sea, la idea es también que educara, que cumplan el turno. Que sean responsables cuando le damos un turno. Porque esa mañana nos dedicamos a esas dos familias. O sea, son dos turnos por mañana, entonces vienen, eligen, llevan lo que les gusta y hay familias que traen la ropa y la cambian después, porque quizás no la anduvo. Entonces está bueno porque uno ve a la gente de la localidad. Y la ve con la ropa. Porque cuando vos tenés esa opción de elegir, está bueno. No sé, a mí me regalan algo que no me gusta y no lo voy a usar. Entonces creo que también tienen derecho a elegir y no que le demos... Por eso es el tema de los turnos. Y esa edad a toda la gente le gusta. O sea, hay algunas familias que nos hacen renegar un poquito, que es normal. Y esta es la que va, cumple dos veces por año, por primavera, verano, otoño, invierno. Y después, bueno, quizás van en algún momento que les falta un calzado o algo y las chicas se lo pueden dar mientras yo atiendo a las otras familias al lado. Después otra cosa que no fue muy bien con los útiles. Entonces pudimos juntar bastante y armarle a muchas familias, unas 12, 13 familias. Y también con fondos propios pudimos comprar cosas que nos hacían falta, como para armar bastante completo el kit escolar. No todo, porque a veces le explicábamos a la familia. Nos pasaban las listas completas de la escuela y bueno, no es que podemos con todo, pero la mayoría lo pudimos armar. Porque dimos primaria y secundaria. Bueno, y jardín, o sea, el inicial también. Pero bueno, secundaria, por ahí, biblioratos, cosas más. Bueno, hemos comprado también, pero bueno, o sea, no es lo que normalmente tenemos. O las hojas para los biblioratos. Pero bueno, pudimos comprar, así que bueno, todos se fueron con lo que necesitaban. La listita que nos mandaban, pudimos hacer todo.